El payaso se le acerca muy serio, por cierto, al dueño del circo y le dice Caramba, tengo muchos años sin pedirle aumento del sueldo, pero necesito que me aumente el sueldo con urgencia El dueño del circo, muy serio, se le queda mirando y le dice Caramba, que grande eres, definitivamente eres grande Tienes más o menos creo que 25 años trabajando conmigo Y en 25 años jamás me habías hecho reír Jamás, nunca jamás te burles de nadie Porque le haces daño y es lo peor que le puedes hacer a un ser humano, el daño Y además, más adelante en tu vida, te vas a tropezar como un payaso 7 veces más grande que ese Que se va a burlar de ti y te va a doler mucho, mucho más En la vida, haz siempre el bien, escucha a los demás cuando te cuentan su problema Entiéndelos y ayúdalos ¡Gracias! ¡Gracias!